Hoy quiero hacer dos anuncios sobre el tema de salud, pero antes quisiera hacer referencia a los ataques que el presidente Maduro lanzó una vez más contra mí y contra todo el pueblo colombiano. Dijo el presidente Maduro que Colombia no tiene salud pública y que miles de colombianos pasan la frontera para buscar atención y medicinas en Venezuela. Por Dios, qué cinismo. Todo el mundo, todo el mundo sabe que es todo lo contrario. En Colombia hay cobertura universal en salud. Un avance muy importante si tenemos en cuenta que hace 10 años el 25% de los colombianos no tenía derecho a enfermarse. Es más, declaramos la salud como derecho fundamental. Es aquí en Colombia donde estamos atendiendo a cada vez más ciudadanos venezolanos que ni siquiera encuentran en su país los medicamentos más elementales. Nadie, nadie puede creer que un país como Venezuela, que sufre de desabastecimiento de los productos más básicos y donde se han presentado enfermedades que no aparecieron por décadas en el continente, como la difteria o el sarampión y que además tiene un índice de vacunación por debajo del 50% esté en capacidad de brindar atención a colombianos en su territorio. Soy el primero en reconocer que nos falta mucho por mejorar en temas como la calidad y la oportunidad del servicio a los pacientes. Pero, presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Lo dije en noviembre pasado y lo repito hoy. Desde hace mucho, mucho tiempo hemos ofrecido nuestro apoyo humanitario en materia de comida, en materia de medicamentos y el gobierno venezolano se ha negado. Y se ha negado porque no quieren aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que los médicos llaman negación, negación de una realidad. Permita, presidente Maduro, este apoyo humanitario que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional. No deje que su pueblo sufra más por hambre y por falta de medicamentos. Y reitero, los venezolanos, que son nuestros hermanos, cuentan con todo, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Paso ahora a contarles dos buenas noticias con las que comenzamos el año en materia de salud. Hemos aprobado, a través del Ministerio de Hacienda, 100 mil millones de pesos que se van a destinar en este año, en el 2018, a la compra de ambulancias y la dotación y mejora de hospitales en todo el país. Por eso quiero hacerles una invitación a todos los alcaldes y a todos los gobernadores de Colombia para que presenten rápidamente proyectos que permitan mejorar la infraestructura de salud en sus ciudades y en sus departamentos. Sabemos que muchas veces los usuarios del sistema de salud deben esperar horas enteras y no reciben una atención oportuna. Ese ha sido un gran dolor de cabeza y ese es el gran reto. Con esta inyección de recursos esperamos seguir corrigiendo ese problema. Estos 100 mil millones se van a sumar a 75 mil millones que se destinaron durante el año pasado para contratos de concurrencia que contribuyen a financiar el pasivo pensional de los hospitales públicos, algo que benefició a cerca de 17 hospitales en Antioquia y Norte de Santander. Y, por supuesto, no estamos comenzando de ceros. Tan solo el año pasado, a través del Ministerio de Salud se invirtieron cerca de 220 mil millones de pesos en 28 departamentos del país. Con estos recursos, por ejemplo, financiamos cinco nuevos hospitales en Santander, cuatro nuevos hospitales en Córdoba, cinco unidades médicas odontológicas en La Guajira, tres nuevos centros de salud en la zona rural de Buenaventura, el Hospital Mental de Cúcuta, los nuevos hospitales de Vigida del Fuerte y Mocoa, siete proyectos más en el departamento de Rezaralda. Igualmente, se confinanció la adquisición de 235 ambulancias y vehículos con los que, además de responder en forma más ágil y más oportuna a las emergencias médicas, se les está garantizando el acceso a los servicios de salud a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país. También quiero destacar la inversión que los departamentos vienen haciendo. El año pasado se invirtieron más de 115 mil millones de pesos producto de las regalías para financiar 32 proyectos en 20 departamentos. Colombia está construyendo paz y ese proceso complejo y necesario para nuestro futuro como nación está dejando frutos muy importantes de los que todos podemos sentirnos orgullosos. Cada vez se producen menos muertes violentas en el país. La tasa de homicidios está en 24 por cada 100 mil habitantes. Esa tasa, para que se hagan una idea, llegó a estar en más de 80 por cada 100 mil habitantes. A esto se suma que, por cuenta del fin del conflicto armado, se han salvado miles, miles de vidas. Además, como ya lo hemos dicho, tuvimos las fiestas de fin de año más tranquilas en muchísimo tiempo. Esa reducción de las muertes violentas nos obliga a seguir sumando esfuerzos para garantizar la vida y el bienestar de los colombianos en todos los frentes. Y sin guerra, el de la salud, el de la salud se convierte, por supuesto, en el más importante. Y de ahí la segunda buena noticia que tenemos hoy. La regulación de precio de 225 medicamentos. La reducción del precio promedio es del 32%, algo que les va a generar a los colombianos un ahorro de más de 50 mil millones de pesos al año. Entre los nuevos medicamentos con precio controlado se incluyen tratamientos como el cáncer, antibióticos, anticonceptivos. Hoy Colombia tiene más de mil medicamentos con precio controlado. Y en este año, el 2018 que comienza, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que los colombianos tengan un mejor servicio de salud. Un servicio más digno, más ágil, más oportuno y al alcance del bolsillo. Esa ha sido nuestra hoja de ruta desde que se inició el gobierno hace más de siete años y lo seguirá haciendo hasta el último día, hasta el 7 de agosto de este año. Gracias. 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 Gracias.